Bien, y continuamos leyendo las historias de la Biblia, pero este dice insecto, empezamos con un símbolo que es maya, que es así, una raya horizontal y un punto de arriba que es un 6, según la notación maya, y bueno, aquí vamos a leer, mejor no decir nada, porque es mejor en estos momentos. Llave 1, clan 3, nota 1, sección alpha, lugar sirius, beta, reticulis, código Ixilom, la llegada de la nave, Ixilom, Ixilom, lugar hebreo, lugar 0, 0, 0, 0, 0, 1, new class menu, elementary fortress, NPNF, número 1, acoescencia y presencia insecto, bueno, aquí 213, cambiante el símbolo rojo, no verá, 634, 413, 618, 1665, 1224, 783, 942, 1405, 1145, 885, 625, 365, química valiente aquí en 105, 6, aquí la reina insecto abre sus alas y fortalece sus brazos con energía motora de la matriz, 216, de finio plasmi, 2, 0, j, 3, plasmas, 1, subgestia, 4, plan alto, y 5, plan alto permitido por la teoría de la gestia o la presencia sin militares, evolucionas en el sub-0, j, permitidas y dispersadas por agregados de esporas, j, señal, desconocido dolor, tierra húmeda, 1. Clanes, mitad eliminados, la concepción del libro, corrección antes de la llegada de la colmena de la reina esta codificación de señales en las que hasta los olores eran marcados como parte de los mensajes parte 0, sub infinito, infinito, igual a 1, energía de repito libre raya, 2 puntos, holografía de sueño y secto, la reina se despierta dentro de sus propios ojos protegida y tapada por una entupilla red de entramados de seda de las arañas reticulares 2. No creas lo que no sueñas, la señal de Chambers en el sueño, tomando al pie de la letra las indicaciones, percibe formaciones rocosas, dibujos, imágenes de costas multicolores más allá de estas dimensiones, el holograma básico, se convierte en transforma en una holografía de sueño y secto, con multitud de sonidos, texturas placenteras, acordes y valores tánricos 3. Cuanto tiempo, pues costa asimilar el código olfativo, el transporte de mensajes completos no solo visuales, sino táctiles y olfativos a través de medios electrónicos, sino más bien por ser electrónicos, pues sin esta concepción nada se habría adelantado respecto a las ciencias anteriores, y ahora ya estamos en el holograma total, con todas las informaciones añadidas y circunscritas a las palabras escritas, esto fue un error de la inteligencia de la memoria concursiva, pues el olfato siempre se asocia a las emociones ¿Te acuerdas cómo te sentías cuando enviaste el último mensaje? ¿Cómo te sientes ahora que lees este mensaje? Si las respuestas son digamos diferentes de todo lo que hasta ahora has sentido es que has decidido la potencia completa de esta tecnología inscrita, repito, el mensaje está en las propias palabras escritas que ahora mismo estás leyendo, de ahí la minuciosidad en catalogar hasta una pequeña pestaña en el aire para encontrar el mensaje precipitado adecuado a la señal emitida, esto a lo mejor hay personas que ni siquiera comprenden lo que estoy hablando, pero me da igual, llave 2, llave 2, gran 3, 0, sección alfa sub beta, la comandancia liberada, la comandancia liberada, la reina insecto, 8LT, PO8LT, lugar 01,00000, 0, neuplasmi, nubelementary fortress, NPNF, nube lunar, la comandancia liberada, la reina insecto, otro símbolo así, pseudo-maya, aunque no es maya, es una raya así, dos puntos arriba, 1 abajo, sería un 7 y medio, o sí, un 7-1, 6 sub 0 h, 7 objetivo, y tu per ejército a 8 plan alto y 9 plan alto unido al valor. Tras tu partida, rastró a aníbal. La reina decide presentarse ante la encomendancia de la bílula y ofrecer los tesoros adquiridos, no hay correcciones, existe un asentimiento total en las comunicaciones, las señales o de bílulas son exactas, y las tecnologías comienzan a ser creadas, cuáles son granajes a una rueda de nubina cósmica. Exultación en Épsilon 10, las tropas de salto lemuriana se unen con los comandos sin plata, restres, una vez más se ha logrado un equilibrio cósmico sin parangón. Ahora pasaremos a definir las tecnologías creadas en las alas de la de Véldo, esporas geológicas táctiles, como también esporas 2, que darían paso a las ciencias insectos, y acabaremos con el cuaderno tercero, Presciencia Insecto. Libros, crónicas insectos, estero de palabras para Patricia, los sueños de la reina insecto, amanecer insecto 5.0, los guerreros del alba, la comeda de la reina, amanecer insecto, las dadas de la libero y la presciencia insecto, los guerreros del alba, igual a Insect World. Ahora estoy escribiendo el ejército de los grises, se supone que serían los extraterrestres, estos grises que colaboran con los gobiernos, pues se convierten en soldados de los gobiernos, o sea, se ponen seziqui, ¿no? Ese es el próximo libro que voy a escribir. Quizás sea una parodia de la situación actual del mundo, porque con... Bueno, voy a seguir leyendo el libro. Segunda nota, esporas geiformes, el tabernáculo de la reina, la reina se vuelve a esporas geiformes, capítulos, los arcontes insecto, capítulos, llave 3, clan 5, sección alfa sub beta, lugar tierra, recorrigo, x30, f0345, y cof0345, aumenta después, y se ven alfa 1, lugar 032, 0071, número 1, mi plaza mínimo, elementares, am6, 516, 635, 882, 441, 1504, 564, 565, 1764, 382, 344, 323, 1244, 964, 723, 464, 1244, 964, 724, 464, h tiene que ver entre 524, esto es antes de haber descubierto el insecto natural, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el respectivo natural natural. Como habéis caracterizado esta narración es en tiempo real y lo que para vosotros es historia para nosotros es ciencia, pero para que lo podáis entender lo hemos dejado como ciencia. Por eso las clínicas de insectos desde el asalto de la colmena de la reina, que viene a ubicar un lugar al término de un insecto como la madre de insectos, la suprema legisladora, hasta este lugar aquí con presencia de insectos, las alas de la libertad, muchas aventuras han pasado y muchas mal avenidas después. Ahora, para comprender el anexo siguiente que es intitulado como tormenta de esporas, se señala toda la maquinaria de eyección de ala de insectos y la consecuente siembra de esporas tras la creación del capullo montañero ternáculo de la reina, todo dentro de una máquina que nosotros llamamos la madre de todos los placeres, que es utilizada por una pareja de insectos macho-membrados para la creación de la obligada pala en Panspermi. Esto enlaza con algunos descubrimientos vuestros en el terreno de la telepatía, del transporte sensorial y la eyección de la hembra humana de la mujer en papel protagonista de la colmena cibernética. Ahora los códigos PROC crean las tecnologías y llevan información olfativa a textos. Tras los códigos cibertecnoconstructivistas llegan los códigos PROC creativos, pues colaboran y se despliegan en múltiples dimensiones, no solamente en 1 o 2, como los códigos cibertecnoconstructivistas, que tenían lógicamente por su lucha contra el sistema OUPI, cierta cantidad de sustancia tóxica, entre comillas. Ese problema lo hemos solucionado en este segundo volumen de las crónicas insecto, por ello hemos trasladado la huella de insecto de coordenadas geográficas y mentales. El cubículo está ubicado, ciertamente en otro hemisferio, cabeza abajo, y con todas las condiciones de confort que la reina de insecto ha tenido avión social. Anexo, matriz de esporas, nota 3, códigos regreses, regreses, codes, los voy a nombrar. Primero es TIP-X, espermagias por anfiforme, 2, UAD Show, maquinaria de eyección sexual, X34, la jugada perfecta, ODI, sueño insecto, 1, 10, SPR Show, hakemate, 2, TTI, E6Q, KO34 for victory, UF-16 Show, 9, extraterrestre visit, 1, 10, 30, SPR Show, 8 twenty, E6Q, 2, 1, 90, IPQ, enano, K3, siguiente, C8F,adamente, 8, 8, H, 35 owing, K-b-s-t-chow-8-8-8-1-C-8-C-1-C-1-C-1-C-9-1-C-8-6 Super código Ayayay Tuerra Arron, insecto Bueno Llave cuarta Clan Quinto Sección Alfazul Cero Lugar Neptune C- 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 F- LA MATRIZ DE ARTMAS DELOS CODIOS LA MATRIZ DE LA REINA 5217 563 562 Esto es para establecer las coordenadas, es lo que hacen los números, establecer coordenadas, las relaciones entre cosas, tanto espacial, mental, como temporalmente, o 9, beta 4, lugar 0057803, nube marciana, nube plasmi, nube alimentari, science, 14 sub 0 a h, 15, lugar presencia insecto, 16, la reina insecto. Y 17, la respuesta a Venusina, y tras el olor unido a él, ya no se conocen los guerreros de la adora, los arcontes insecto. Los arcontes insecto hablan... Una vez en la encucijada serena de estrellas, allá donde nada parece seguir en pie, los arcontes insectos seguían construyendo las autopistas pixel a pixel sobre la imaginación solar de cada corona de estrellas. Su dedicación era extensa, primordial diríamos, solicitaban pequeñas reservas sobre tales asuntos aquí y allá, y seguían solicitando material de reconstrucción. Llevaban millones de años con tal cometido. Por fin se reunieron un consejo alto y miraron la creación para ver los posibles errores, y lograron vislumbrar la emulsión ordinaria, la ortocromática y la pancoromática. Resolvieron todas las cuestiones en un parpadeo en The Blink of the Eye. Fueron llamados a la corte de la reina insecto, donde declararían todos sus resultados con la parsimonia de los arcontes. No irían a hablar, sin embargo, sobre los acontecimientos recientes entre las familias insecto adheridas al plan. Enviaron algunas esporas de definición por aquí y por allá, y hallaron que se reunían entre sí las señales químicas y las solaríferas. Se enseñaron un día para la gran reunión, y los coros de seres no orgánicos co-crearon las juntas entre los mundos. Más bien así fue la premura de la reina ante las circunstancias muy bien señaladas y previamente atendidas, y finalmente realizadas tras la matriz de la reina, la matriz de esporas. M-R-L-B-R-G-E-R-1-Chow, peticiones realizadas. X-C-O-M-M-Chown-E, la placenta de la mariposa. X-C-O-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. X-C-O-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. X-C-O-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M coordenadas básicas 585, 496, 562, 1643, 1202, 761, 320, 383, 1123, 863, 603, 343, 83, 9, éxito, 3, lugar 0124, 3509, 9, uranía, neoplasma, nivel de mentalidad y señas, 18, 0, 0, 0, Michigan, 19, lugar presidencia y insecto, 20, planal, amplio, y 21, y tras el golpe de estado luciérnagático, el plan amplio. Vamos a parar aquí, de momento, de resistance goes on, chao, 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 besitos.